Avisamos información desde Chukisaca, donde el desborde del río Sauces en Montiagudo dejó más de 60 familias damnificadas. A 24 horas de que Montiagudo se ha azotado por la crecida y desborde del río Sauces, autoridades realizan la cuantificación de daños. Según el alcalde de esta región, Ronald Aramayo, manifestó que existen más de 60 familias que perdieron sujetos personales. Se han estado ayudando a las familias también damnificadas y se están haciendo levantamientos de datos también de todos los daños. El rebalse del agua ingresó a oficinas e instituciones como el Banco Unión y la Fiscalía. Además afectó al sector del comercio que estaba asentado en la avenida petrolera y a más de 30 viviendas. Habitualmente el caudal del río Sauces alcanza a 3 metros, pero este pasado martes este alcanzó a 5 metros de altura, hecho que se vio después de casi 20 años. Producto de las diarias también se reportó la pérdida de ganado, 15 porcinos, 12 ovinos y 2 vacunos, además de 200 árboles de cítricos y 15 de durazno. Las lluvias no solo afectó al centro poblado de Montiagudo, sino también a las carreteras. Precautelando siempre la integridad de conductores y pasajeros, en coordinación con la ABC y la ABG, CEDCAM, Gobernación, Alcaldía, se ha dispuesto el cierre de la carretera hacia Montiagudo. Estos se van a elegir en base a la autorización que nos den las empresas que están en carreteras realizando la limpieza de la carretera, para que una vez que tengamos esa certeza de estas instituciones, nosotros podamos habilitar la... En lo que va de estos primeros tres meses, Montiagudo fue fuertemente afectado por las fuertes lluvias que dejó más de mil familias danificadas y la región declarada en zona de desastre. Estamos pasando las mil familias. Estamos pasando las mil familias. Nos faltan todavía las 15 comunidades al ser el levantamiento. Igualmente, esperamos que pasen las lluvias y vamos a terminarse toda la población.